Bienvenido a Obreros y Transporte. Ya fuera para la construcción de las pirámides o en las canteras, el gobierno proveía de alojamiento y comida a los trabajadores. Los trabajadores de las pirámides y la necrópolis real tenían alojamientos permanentes, como el famoso Deir el Medina. Los trabajadores de la cantera tenían alojamientos temporales. Hacían falta trabajadores de todo tipo, desde simples obreros para preparar el yeso o llevar arena, hasta alfareros o hábiles canteros para dar forma a los bloques. Los arquitectos o ingenieros tenían trabajo todo el año, mientras que el trabajo en la construcción o las canteras lo hacían agricultores durante la temporada decrecida del Nilo. Los obreros eran versátiles y trabajaban duro. Muchos eran agricultores que se unían a la construcción durante una temporada. Se conocen los puestos de trabajo por los jeroglíficos de las aldeas. Las investigaciones arqueológicas revelan que la comida no se almacenaba o preparaba en la obra. Los trabajadores recibían raciones de pan, carne y cerveza. De esas raciones se encargaban unos administradores ajenos al pueblo. También se dispensaba tratamiento médico a los trabajadores heridos. Algunas canteras estaban cerca del Nilo, pero otras estaban más allá del desierto y explotarlas requería largas expediciones. Estas expediciones eran controladas por el Estado. Su logística era compleja y hacían falta muchos participantes. Para transportar un bloque por tierra, los trabajadores debían superar el peso y fricción de la carga. Para solucionar esto, primero cavaban caminos en el suelo. Estos a veces se reforzaban con carriles por los que se trasladaban los bloques sobre un trineo. Cuando era posible, dejaban caer los bloques desde una elevación al trineo. Los trabajadores vertían agua frente al trineo, creando una superficie deslizante de barro que facilitaba el transporte de la carga. A partir del Imperio Nuevo, se utilizaron animales para arrastrar los bloques. En la estación de las lluvias, el Nilo llegaba a su caudal máximo, lo que ayudaba a trasladar las cargas más pesadas y grandes. Desde las canteras cercanas, se cavaban zanjas para mover las piedras hasta la ribera del río. Los materiales y suministros eran trasladados desde los puertos y embarcaderos situados junto al río. En los almacenes, se guardaban reservas de piedra para transportarlas en la temporada de invierno. Los papiros de Wadi el Yarf detallan una carga de 30 bloques de piedra caliza de unas 70 a 80 toneladas destinada a la pirámide de Hufu. Uno de los papiros es un fragmento de las notas de un capataz de la Gran Pirámide. Describe el transporte de los bloques de piedra desde las canteras de Tura hasta la zona de construcción de la pirámide. Los demás papiros son registros de envío con informes de los marineros asignados a navegar por el Mar Rojo y el Nilo. Los cargamentos de piedra generalmente llegaban a las 15 toneladas por barco, unos 6 o 7 bloques por viaje. Para las cargas pesadas como obeliscos, pilares monolíticos o estatuas gigantes, se usaban embarcaciones más grandes. Son las que se representan en las paredes de los templos. El transporte fluvial era la manera más eficiente de llevar bloques de piedra de las canteras a la zona de construcción. Los bloques eran transportados por flotas de varios tipos de naves. La ilustración más detallada sobre transporte fluvial es un relieve de una barcaza de la reina Hatshepsut acompañada de una flotilla. La 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 Gracias por ver el video.